Realmente la iniciativa es muy buena de aplaudir y que ojalá se materialice porque lo que hoy logramos ver como unos desafíos, no necesitamos que se queden allí, sino que miremos a ver cómo podemos alcanzarlos desde esas metas propuestas. Esta formación o esta intención de que nos sigamos formando como docentes nos beneficia profundamente, obviamente desde nuestro perfil. El necesario impacto que se debe ver en nuestras escuelas y eso va a impactar también en el territorio. Esperemos que todo esto se dé lo más pronto posible para que también podamos tener acceso a esta formación y que sea una formación que no solo se quede allí, una formación como le hemos venido hablando, que tenga un seguimiento, pero que también tenga un acompañamiento importante desde el ministerio como tal. Colombia, potencia de la vida.